Retos Mira que vino las Bob Esponja están aquí Ellas son las Bob Esponja Las fans de lejos Las fans de un como... Hace miles de años Nosotros nacíamos Para el Youtube, miren Pero estamos en el... Pura máquina Kenworth, miren nada más Si salgo a actuar a la pista así Así Andale, esa te queda bien Porque es como para la marcha gay No, no, no Para la marcha gay O con la gorrita Andale, mira ese Parece como una de la tele ¿Cómo se llama? Costel Apaga tu cosa esa